en el sector de Patio Bonito, esperan que capturen a varios miembros de una banda que vienen haciendo de las suyas en el comercio. Aquí en Noticias Caracol ya los hemos denunciado, se recuerdan a los ladrones en bicicleta que hablábamos en este mismo sector, al parecer ellos son miembros de la misma banda y ayer robaron a clientes y empleados de un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 38 Sur, abajo de la avenida Ciudad de Cali, llegan armados, le roban todas sus pertenencias, en cuestión de minutos desaparecen, pero ahí están las imágenes, por favor, hay que ayudarle a la Policía Nacional para poder capturar a estos bandidos.